El decreto tuvo un altísimo nivel de acatamiento. Desde que lo dictó la Presidenta en julio del 2011, a menos de dos años de ese decreto, el 80% de los medios han dejado de publicar estos avisos. En esos medios que nosotros relevamos, monitoreamos diarios de distribución nacional, de distribución provincial y de distribución local, y hemos observado un muy buen nivel de cumplimiento con la norma. En efecto, estos diarios se dieron cuenta de que si contribuían, si persistían con estas prácticas, estaban contribuyendo al accionar de las redes de trata y de explotación sexual. Así que, bueno, quedan unos pocos que todavía incumplen la medida, pese a nuestras reiteradas observaciones, intimaciones y actuaciones. Y bueno, yo creo que eso refleja que hay muchos medios que todavía privilegian sus intereses económicos por sobre la dignidad y la integridad de las mujeres. En este gran nivel de acatamiento que tenemos, observamos que, por ejemplo, mientras que a principios, a fines de 2011, el promedio diario de publicaciones que nosotros verificábamos desde la oficina rondaba los 1.100 avisos, hoy nos encontramos en unos 370 avisos que monitoreamos a diario. Eso muestra una enorme reducción de la cantidad de diarios que publican. De estos avisos que nosotros relevamos a diario, bueno, el principal incrumpidor es el diario Clarín, que publica el 38% de estos avisos. Le siguen la capital de Rosario, que publica el 18% de estos avisos, y la capital de Mar del Plata, que publica el 11% de avisos de oferta de comercio sexual. Pero bueno, si sumamos los diferentes medios del grupo Clarín, por ejemplo, La Voz del Interior de Córdoba, Los Andes de Mendoza, La Razón, Muy Olé, ese 38% de avisos que hoy publica Clarín, asciende al 52%, tomando otros medios más de ese grupo. Hoy tenemos, por ejemplo, que de Clarín hay unos 600 avisos que están relacionados con causas concretas y con investigaciones preliminares en las que se investigan estos delitos. Así que no es ya solo que nosotros presumimos que detrás de estas publicaciones hay avisos, detrás de estos avisos hay delitos, sino que efectivamente se están investigando estos delitos y bueno, falta que la justicia determine si efectivamente constituían delitos de trata y de explotación sexual.